...procesar a la persona que está al frente de todo el esfuerzo policial que se está haciendo. Y puedo decirlo con todo conocimiento, que hubiera esperado que la Fiscalía hubiera convocado al señor Director Nacional de la Policía a la Fiscalía para que él hubiera podido presentar sus pruebas de descargo, sus actas y toda la documentación que él tiene, que deligenció las peticiones de la Asamblea. Lastimosamente, como vuelvo a decir, no fue citado. Ahí quizás se hubiera evitado todo este tipo de solicitudes. Pero bueno, tendrá él todavía dos posibilidades en la Comisión de Antejuicio o en un proceso que nosotros esperaríamos que no llegue a tal punto, porque realmente no hay elementos para quitarle el fuero constitucional al señor Viceministro de Seguridad. También quisiera conocer si ustedes, como por acción de Gana, ya hablaron para ver si le van a quitar o no el fuero constitucional del diputado Arturo Cicado Magaña. Eso, individualmente, a cada quien puede responder. En mi caso personal, yo voy a votar porque se le quite el fuero al diputado Magaña el día lunes a las 9 de la mañana. Y en el caso del director de policía, hemos acordado como partido que no vamos a votar porque se le quite el fuero constitucional. El diputado se ha cuestionado el accionar de la Fiscalía en esto que el Ejecutivo ha considerado que también es parte de un tema político, los allanamientos, la solicitud de quitarle el fuero al director de la Policía Nacional Civil. Y se cuestiona que hay otros temas aún pendientes, como el tema de la tregua entre pandillas. ¿Qué valoración hace usted del accionar de la Fiscalía que prioriza otros temas? Yo, como vuelvo a decir, en el tema del director me parece que fue muy apresurada. Lo mejor que hubiera hecho la Fiscalía es citar al director para que él pudiera hacer su descargo y no quedarse solo con la requisición que se hizo por parte de la Comisión de la Asamblea Legislativa, que es una comisión política. Yo esperaría que la institución, creería o no creerlo, que no se esté prestando, por ejemplo, este tipo de movimientos políticos que se están dando en la Asamblea Legislativa. El accionar de los fiscales en el Ministerio de Salud fue atropellante también. Le faltaron respetos a la autoridad, a los policías. Falló la coordinación entre policía y fiscalía. Y desde ayer yo vengo haciendo un llamado para que el fiscal general con el director de policía puedan reunirse y platicar para que este tipo de cosas no se puedan seguir dando. Sin embargo, lo veo también como una oportunidad que tienen los funcionarios para poder desvirtuar cualquier señalamiento que se está haciendo en estos días por parte de ARENA y el FMLN con supuestos casos de corrupción y al final va a ser demostrado que no existe. ¿Sí podría considerarse, diputado, que son temas, que es un aspecto más político, ver el tema de los allanamientos, la solicitud de antejuicio? El fiscal debería hacer un análisis de la situación que se está dando dentro de la Asamblea. Que todo lo que aquí está surgiendo es político y esto de los allanamientos y del antejuicio ha surgido por resortes políticos y él debe hacer un análisis si esto no lo convierte a él también en participar en este tipo de actos. Pero claramente todo lo que aquí está pasando es político y lastimosamente ponen a instituciones como la Fiscalía y la Policía en una situación bastante incómoda. Diputado, el diputado Parker decía que con todos estos eventos que se están dando el gobierno prácticamente se está corrienteando en una estructura criminal. Bueno, yo creo que esa es la percepción de Rodolfo Parker. Que valga la pena decir, él ha formado parte de una estructura criminal en el caso del asesinato de los jesuitas. Él está siendo investigado en España y la justicia española tiene un brazo bien largo que tarde o temprano le va a llegar a él. Entonces creo que es el menos indicado para hablar de esto. Esto es parte del accionar político de la desesperación que existe entre ARENA, el FMLN y Rodolfo Parker para estar hablando de estructuras criminales. Eso se va a demostrar, en todo caso, en un proceso que se pueda llevar. Pero hoy por hoy es simplemente una opinión que no tiene ningún argumento, ningún sustento legal, más lo de él sí está probado que participó una organización criminal que encubrió el asesinato de los sacerdotes jesuitas hace exactamente hoy o ayer, 31 años. El diputado Jandal decía que en el caso del fiscal La Riaza ¿tiene algún vínculo con el partido Gana? ¿El fiscal La Riaza? Sí, el que hizo la llamada Germán La Riaza. No, él no tiene ningún vínculo con el partido Gana, no es miembro de Gana, ni creo que es simpatizante. Nunca lo hemos tenido en Gana. Es un fiscal de carrera que tiene muchos años de estar ahí, pero no tiene ningún vínculo. Gracias. Muchas gracias. ¿Era su teléfono? No. ¿El quién es? Sí. ¿El quién es?